Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el tricampeón austriaco Niki Lauda porque como sabemos Niki Lauda salió del hospital después de su trasplante de pulmón y bueno, el tricampeón austriaco ya ha sido dado de alta dos meses y medio después de ser ingresado por una enfermedad grave de pulmón y bueno, espero que ahora se mantenga sano, espero que siga viviendo más tiempo y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao